Sonido Máximo El sonido que corre por tus velas Para la música, Dizai, ¿te parece que empecemos así? DJ Máximo, capo del mix, retomilla Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Uno, uno, dos, dos, tres, tres, arriba y seis, tres, va A bailar Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando En tu forma de mirar, te voy a cantar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mis pies, que algún día te temé Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti, la vida mía no me hagas sufrir Cumbia DJ A bailar Y días sin tenerte, y noche, y noche sin tenerte Más de tiempo, y noche, y tarde de ti Así ¿Cómo es? Tomaré, para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, rumi y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, rumi y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar DJ Maxi, mezclando vivo Yo sé perder Pero, con fe A bailar Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez al final no se lavará Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se barranchillo Me marco Me marco Me marco Y yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele A bailar Sí Sí Sonido Mix Mix Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Va! 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 Y ahora tu lucha la vamos a bailar Y ahora tu lucha la vamos a quitar Las palmas ahí Las palmas ahí ¡Va! 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 ¿A quién le gusta? ¡Va! 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 Tú estás diciendo lo que yo por tu amor Me siento y te sigo y me muero por ti Pero si es mentira Eso no es verdad Por eso yo vengo Vengo a aclarar Tú te dices tú que yo te quiero Tú te dices tú que yo soy tuyo Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma tristecida Tú te dices tú que yo te quiero Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma tristecida Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Tú ya no sabes, no sabes ni querer ¡Esa! Sonido máximo ¡Más máximo! ¡Te amo! Te amo Nunca te dejaré ¡Esa! Te siento Muy dentro de mi ser ¡Esa! Tú eres Más dulce que la vez Tan bella Como el amanecer ¡Sí! ¡Sí! ¡Más! ¡Más! ¡Muena la carrera! ¡Santar! ¡Aguaita! ¡Más! 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 Mi amor, el fuego de tu piel se va encendiendo En tus brazos me siento tan mejor que hasta tengo miedo Pero en mi orgullo creer que a tu amor no me he dejado Aunque moría porque enarte no te quería tener Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video